Alguien que no nos debe importar, no solo que no nos importa, que no nos debe importar quien sea, pero que es muy importante que lo hubiese hecho, reclamó al Conacyt, reclamó en el sentido de, pidió, término de solicito, al Conacyt la copia digital, la versión digital del expediente que rodea el nombramiento o ratificación del director del CIDE, pues el Conacyt adujo que este expediente digitalizado, el cual no negó tener, por supuesto, no podía entregarlo por un prurito, vamos a decir así, ¿por qué? Porque conforme a la ley que nos regula, nos rige, encuadra en un supuesto de reserva, porque se encuentra en medio de siete juicios de amparo, siete procesos de jueces federales. Entonces, en este caso no al lugar y yo les propongo que me acompañen, revocando la respuesta, que quiere decir dejarla sin valor. El caso es que aquí, que además antes pasen por el Comité de Transparencia, ¿por qué? Porque se está ordenando versión pública y seguramente, eso sí, deberán protegerse algunos detalles de datos confidenciales, que pueden ser el RFC de algún particular, que pueden ser algún domicilio privado, algún número telefónico, que a veces se pueden, pues, filtrar por error y que no al lugar, jamás nosotros podríamos ser condescendientes con eso.